Distanciado amor Si algún día te vuelvo a ver, mi amor, yo no sé qué será de mí No sé si ponerme triste, mujer, o me sentiré feliz Si algún día te vuelvo a ver, mi amor, yo no sé qué será de mí No sé si ponerme triste, mujer, o me sentiré feliz A mí me dijo la distancia, mujer, que yo a ti te estoy perdiendo Que el amor que me tenía, mujer, por todo está consiguiendo ¿Por qué será que se te abrió, aquella noche que compartimos Cuando estábamos tú y yo, realizando lo prohibido ¿Por qué será que se te abrió, aquella noche que compartimos Cuando estábamos tú y yo, realizando lo prohibido 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 No hay pecado llorar por su amor Si te vuelvo a ver cariño mío Te quise estaré en mi corazón Y si al mirarme te ve llorando No hay pecado llorar por su amor 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 Si te vuelvo a ver el cariño mío, feliz estará mi corazón Y si a mí me ve llorando, de pecado llora por su amor Y si a mí me ve llorando, de pecado llora por su amor Y si a mí me ve llora por su amor Música 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 Música